La diversión llega a Los Hilos con TDP Weekend. Manualidades, cosplay, talleres tecnológicos, K-pop, youtubers, realidad virtual, First Lego League, gaming y actividades para toda la familia. Del 16 al 18 de junio en el pabellón deportivo José Luis Rodríguez Cabrera. Organiza el área de Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife, Intec Tenerife e Innova7 con la colaboración del Ayuntamiento de Los Hilos. Entérate de todo en tlp.world.